¡Venga con ánimo! ¡Venga hasta el final! ¡Que estamos en el medio de Marcon Santo Domingo! ¡Ahí está nuestro amigo! ¡Nueve y Tama de Martínez, al número 12, terminando el medio de Marcon Santo Domingo! ¡Eso es! ¡En Nueva! ¡Y aquí está terminado también Sergio Arrueda Sestabe, con sus 165! ¡Y también también Guillermo García Simón! ¡Y ahí está Carlos Enrique García Mayor también terminando! ¡Venga Julián, vamos a por ello! ¡Julián, aguantalo ahí! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a por ella! ¡Venga, Julián, vamos a por ella! terminando Agustín Martín Reduso venga vamos chicos vamos con el medio vamos con el tiempo tiene que estar ahí Julio Julio ahí está su corriente Julio Inestal Valerio los A180 terminando y también termina nuestro amigo Alberto Polizia García que son 102 Rubián escribe el montonio Marín en Gonzalo Cerro perdón no se apoye la olla que está la cámara enganchada y está vibrando vamos José Manuel vamos adelante según se van ustedes avanzando no me entrono a ver tú lo puedes coger Agustín tú lo coge si sale la mitad de la pantalla pero bueno el corredor entra y se ve yo digo el corredor que viene con la pantalla con la pantalla con la banda con diferentes obsequios muy bien muy bien el corredor que viene el corredor que viene los A42 terminando como lo hace también nuestro amigo el corredor que viene con la pantalla con la pantalla con la pantalla el corredor que viene Gracias por ver el video.